¿Qué es ESPEC? Pues ESPEC es la primera edición que hacemos este año y la verdad que hasta ahora hemos estado muy satisfechos. Muchos arquitectos, sobre todo que vienen de países varios, Estados Unidos, Rusia, el resto de Europa, y nos ha ido muy bien, unos proyectos interesantes, concretos, y creemos que repetiremos en los próximos años.